Los cabildos del Gran Santo Domingo aseguraron que la recogida de la basura, la necesidad de crear nuevos desagües pluriales y la mejora del servicio energético son problemáticas comunes en sus demarcaciones. Radamés Castro, alcalde de Boca Chica, expresó que los ayuntamientos han tenido que aprender a sobrevivir con un 3% del presupuesto nacional, situación que no les permite realizar mejor sus funciones. 6 mil millones menos, pero nosotros seguimos en conjunto a partir del año. Entonces, si el gobierno intercede y eficientiza los sólidos y crea las estructuras colaterales para producir e importar, se invierte en los mismos ayuntamientos, muchísimos problemas tenían por suerte. De su lado, el alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, René Polanco, sostuvo que las alcaldías municipales se verán severamente afectadas con el tema de la basura, debido a que los terrenos del vertedero de Duquesa tienen un nuevo propietario. Sin embargo, ahora nos encontramos con que los terrenos de Duquesa, y aquí hago un llamado a la Presidencia de la República, en el sentido de que tenemos que ver cómo le devolvemos al país, no al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, al país, unos terrenos que están hoy en manos de particulares. En el almuerzo, los alcaldes también hicieron referencia al pago del salario número 13. En nuestra hoja de vida, acudir al préstamo no está, no nos gusta, nos gusta hacer las cosas con las cosas que manejamos, porque es lo más conveniente. Alfredo Martínez, del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, dijo que entregara la regalía a partir del 5 de diciembre, mientras que Francisco Peña, de Santo Domingo Oeste, afirmó que solicitó los recursos a través de un préstamo. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas. Artyomistas. Gracias. Gracias.